Julián Gil pasa por quirofano por problemas en su rodilla.Valeria Marín cuidó a su novio Julián Gil en Miami, después de que el actor se sometiera a una cirugía de rodilla. Julián Gil a través de un post que subió a su cuenta oficial de Instagram expresó a sus seguidores que tenía que someterse a una cirugía de rodilla que venía postergando. Hace ya un tiempo por el tema del COVID-19. En dicha publicación agradeció a los doctores, y a la gente que le ha mandado mensajes de apoyo para su recuperación. Lo que verdaderamente el actor argentino no esperaba era la sorpresa que su novia, la periodista Valeria Marín le temía al llegar a casa. A Julián al llegar a casa, pues así lo dio a conocer el empresario a través de un post en su feed de Instagram, en el cual agradece a su novia. Por estar a su lado y a sus amigos, familiares y seguidores por ser cómplices y estar al pendiente de él. Ayer al salir de la operación entré la anestesia, y las pepas estaba así como en otra galaxia, médicamente drogado, y al llegar a casa estaba ella. La miré y dije si es ella, se me olvidó el dolor y se me quitó la nota a punto 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 ella, y sus detalles su amor tan bonito. Gracias arroba balmarin-r por hacerme los días más lindos, cada día me sorprendes más, hasta enfermera es la nena jajaja. Gracias arroba pati-orramosco arroba hector-gacha, y arroba pagoe2001 por ser cómplices de la sorpresa. Gracias arroba a mis hijos arroba nicole-bajogil, Juliáncito y familia por estar pendientes a la distancia, y a todos mis seguidores cibernéticos por las buenas energías. Ahora a recuperarse poco a poco con terapias amor y fe, escribió en la descripción. En la fotografía donde escribió el texto, se puede observar a Julián y Valeria acostados en una cama, en donde el actor se encuentra sonriente y Valeria se muestra dormida detrás de él. Los comentarios de sus seguidores, amigos y fans no se hicieron esperar, expresando que el amor de ambos es verdadero. ¡Qué bonito momento! Disfrútenlo mucho y que su amor dure demasiado. ¡Qué bello esto, que viva el amor del bueno! ¡Qué alegría verte bien, un abrazo enorme! ¡Que te mejores pronto Julián querido! Recupérate pronto Juli, que bueno saber que estás en pleno amor. Ella es de las buenas, cuídala mucho, que te recuperes pronto, se lee entre los comentarios. Momentos antes de esa publicación, Gil compartió dos fotografías en donde se encuentra en la cama del hospital y saliendo en silla de ruedas, acompañado de las doctoras que intervinieron en la operación. Hoy me sometí a una operación que me tocaba ya hace meses, y la venía postergando por el tema del COVID. Quiero agradecer a los doctores arroba jzaud10 arroba el guión bajo lisi guión bajo orto por sus atenciones. Y cariño. Ahora sí rodilla nueva jajaja. Gracias Dios por acompañarme en la operación. Todo fue un éxito. Ahora a descansar en terapia con arroba trivealti. Gracias a todos por sus buenas vibras. Expresó. Julián y Valeria dieron a conocer su relación a finales del mes de julio a través de sus redes sociales, pero según varias versiones ya mantenían el romance un secreto Disney. Hace medio año. Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la Julián y Valeria dieron a conocer su relación a la